Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Plex, ¿dónde te encuentras el día de hoy? Porque esto no es tu casa, no, efectivamente No estoy en mi casa, me encuentro ahora mismo En un pueblo que se llama Alquerías del niño perdido Un nombre bastante curioso Nos acabamos de levantar, por aquí están los chavales Más secos que la propia cama Nada nuevo, la verdad El caso, estamos aquí porque a unos 15 minutos Se celebra un festival que se llama El Arenal Sound Y como habéis visto en el título, en la miniatura En algún sitio, pero ya lo sabréis Efectivamente voy a cantar por primera vez Mi canción, efectivamente El meme ha llegado demasiado lejos Me llaman Plexmami, va a ser cantado en directo Delante de... ¿cuántas personas? Paconi, quizá no debería hacer esta pregunta Pero bueno, 50.000 personas Bueno, sí No debería haber preguntado eso Si ya me temblaba el pitilín ahora aún más Pero eso no es lo único tocho del festival Sino que también canta Anuel AA Y adivinad ¿Quién tiene algo pendiente con esa persona? Efectivamente Paconi ¿Te imaginas? Bueno, Paconi no era muy fan de Anuel Y nosotros le hemos hecho fan, eh A mí me han hecho fan, segundo artista más escuchado del año Tenía en Spotify ¿En serio, tío? ¿En serio? Yo tampoco Bueno, Jopa Dímelo Hoy puede que consigamos otro chance Para que conozcas a Anuel Por si no lo sabéis Nos lo encontramos en Nueva York En la Vuelta al Mundo Y es literalmente el ídolo De mi amigo Jopa Y cuando nos lo encontramos en Nueva York Estuvo 17 horas debajo de su hotel Esperando para que saliese Y al final Nunca salió 16 horas y 40 minutos No pudo conocerlo Así que hoy Lo volveremos a intentar ¿Se acordará de mí? ¿Qué va? A ver No lo sé ¿Quién sabe? ¿Hay chance de ir a verlo? ¿Tú crees? A ver Vamos a intentarlo primero Ponernos en la primera fila Vale Tú ya Y le cantas Le gritas Le dices Anuel te quiero Por favor Súbeme Y ya vemos qué hacemos La cosa es la siguiente Soy youtuber No soy cantante No he cantado en mi vida Me considero la persona Más arrítmica del planeta Y con una voz Que bueno pues Pues no sé Digamos que Hace lo que se puede Normalmente Se suelen hacer pruebas de sonidos Y pequeños ensayos Antes de cantar Bueno Yo no llego a tiempo Para hacer ninguno O sea Directamente Llego para subirme al escenario Y ver qué pasa Pero bueno Así nos gustan hacer las cosas a nosotros O Épicas Ya lo demostramos Llegando tarde A todos los aviones De la Vuelta al Mundo Pero bueno Aquí cada loco con su tema Por aquí tenemos a Jopa Viendo vídeos de fans Que conocen a Anuel Para ver cómo No sé Cómo actuar O Épicas Esta chavala me ha hablado Que estuvo 8 horas en el aeropuerto Esperándole Y lo consiguió ¡Hala! Yo estuve 10 horas más Y no Mírale Le firma todo Está con él ¡Qué locura Jopa! Yo quiero estar con él Me han recomendado Que para no estar nervioso Me relaje Y eso es lo que estoy Intentando hacer Pero no logro ponerme A flotar Porque me hago Creo que Que no funciona Me llaman Plex Mami Ya te olvidé Honey Tú me dejaste Y ahora estoy flaseando Por Miami Como el sol Después de la tormenta Que tocho Suena el móvil Debajo del agua Se escucha Mira Ben Vas a flipar Que se oye muy bien A ver A ver A ver Mira Corre Corre Una, dos Hostia Que locura Tío ¿Tú has escuchado 8? Se escucha muchísimo Por la cara Que guapo Tenía 20 euros En la funda No Ponlo a secar Adri ¿Pero están mojados? Sí ¿No, no? Sí, sí Hostia Están mojados Pero ponlo a sol Inútil Que grande Adri Adri A ver Tú piensa Que 50.000 personas Es una locura Pero en realidad A ti te ven como muchas más O sea En YouTube Un video Son Un millón Un millón Por 20 Las personas Que te van a ver ahí O sea Que es una locura Sí Pero Pero Y si estás nervioso La que hacen todos los artistas Chupitillo Y palante A cantar Ya ¿Y si se ríe? Que va No va a pasar No va a pasar Mentalízate que eso no va a pasar No va a ocurrir Si están deseando Si la gente quiere que vayas No te voy a negar Que esta noche Pensaba en decirte Paco Y no lo hacemos No 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 puedes echar Tratarse el último momento No Si es que Te va a merecer la pena O sea Yo creo que Ojalá Todo el mundo pudiéramos hacer algo así De vez en nuestra vida Es una oportunidad Es una oportunidad Y la tienda Yo solo espero que no me tiemble la voz Tío Porque Yo la última vez que Pero tú bajo presión vas bien Ya la última vez que tuve mucha presión Fue antes de tirarme en paracaídas Y me temblaran hasta las piernas Entonces tío Imagínate que me empieza a temblar así Yo creo que te vas a poner relajado En cuanto salgas Yo creo que Si te voy a dar nervios Pero en cuanto salgas Y la gente veas que te van a gritar En tu salsa Vas a estar en tu salsa ¿Cuánto hay que salir? Está el tránsito ya en la puerta Salida Te dejo ya esto listo Venga cámbiate Cámbiate rápido Porque Vamos tarde Bueno chicos Son las 11 menos 10 Yo canto a las 11 y media Y no nos dejan pasar Porque no funcionan nuestras pulseras ¿Qué hago chicos? Tengo ganas de amputarme La No Eso no Solo quiero entrar Vamos con una persona A que nos acredite zona cero Por eso tiene que venir Con aplicaciones de pulsera De Mil a cero Gracias tío No nos dejan pasar Vanconi enfadado chicos No querráis conocerle así ¡Hola, hola, hola! ¡Pero bueno, Manolo! ¡Manolo! ¡Pero Manolo! ¿Qué pasa, Máquina? ¿Cómo estás? Mario Mario ¿Qué grande? ¿Qué grande? ¿Me esperaba más grande o menos grande? ¿Menos? Ya, me lo suelen decir La verdad ¿Queréis decir algo en el vlog? Que es un grande Es un grande Es un grande Que no les he pagado nada Chicos No Una vez ya Bueno No funcionan nuestras pulseras Han dicho que tenemos que entrar Pues por todo el mogollón Hasta donde nos ponen Unas nuevas pulseras Pues bueno Que comience la liadera Bueno, pues ya está Épico ¿Dónde canta Noel? En el grande Lo tenemos que ir ahí Lo tenemos cerca Lo tenemos cerca ¡Jopa! Lo tienes cerca Espero que sea el día Estoy muy nervioso Vale Espero que sí Sale tú el siguiente Están ahora terminando la anterior Han dicho dos más Queda una Sales ya ¿Estás preparado? Yo te veo nerviosete, bro Se le caña Chicos La sensación Un examen de matemáticas Sin haber estudiado Algo así ¿Te abrogabas o no? Prefiero no dar esa data Me molaría que ponga la canción Y salga en tu parte En tu parte En media canción Que yo no canto Y no está en la otra Vale Vale Vamos Y cuando sea tu parte Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Withoutra mation! ¡Me nos ha ayudado a conseguirlo! ¡Let's fucking go!